En diciembre de 1941, mientras Norteamérica se restablecía de sus heridas después de Pearl Harbor, Japón lanzaba una serie de nuevos ataques a las colonias occidentales del sureste asiático. Japón pensó que había dejado fuera de combate a Estados Unidos y ahora actuaría contra Gran Bretaña y sus colonias. La primera en ser atacada fue en Malasia. Una fuerza japonesa desembarcó en la zona noreste del país. El plan era que ésta debía abrirse camino hacia el sur, a lo largo de la costa este. La fuerza de invasión se enfrentó a un contingente de tropas indio-británicas. Tras un día completo de combate, éstas fueron aniquiladas. Mientras, más hacia el norte, en Tailandia, un segundo desembarco japonés no encontró resistencia. ¡Gracias!